Pero los hechos de inseguridad también ocurren en la zona este del país. Un asalto tipo comando ocurrió en una transportadora, en el depósito específicamente de la transportadora San Ignacio, que está en el kilómetro 5 y medio de San Isidro, Ciudad del Este. Ahí vemos cuando los criminales irrumpen, el personal está haciendo las descargas. El primero que ingresa, ingresa con una ropa similar a investigaciones. El otro ingresa con una suerte de pilotín. O parece también la ropa que usan algunos peluqueros para hacer tinte, para hacer corte de cabello. Tratando de cubrir al máximo todo el cuerpo, inclusive para que no se pueda distinguir el cutis de las personas, camperas, uno es delgado. Y ahí empiezan ellos a recorrer el lugar. ¿Qué era el botín preciado, Rolando? ¿Qué era? Celulares de alta gama. Que ya no es la primera vez que se están robando celulares de alta gama. ¿Recordás el caso de Cajua Azul? Posteriormente también Ciudad del Este. En donde hay un mercado para los celulares de alta gama que no solamente es para el mercado interno, sino también para la venta en Brasil y también en Argentina. El encargado, Wilfrido Cabrera, que había contado específicamente que no podía decir qué cantidad de aparatos celulares se alzaron los criminales, pero iban directamente a comprar, llevar esos objetos. Dice que en la parte de arriba, en el segundo piso, había dinero, 200 millones, 250 millones de guaraníes que los delincuentes ni siquiera sabían. Los celulares estaban viendo la cantidad de asaltos, estaban haciendo todavía el arqueo. Lo que me llama la atención, Blanca, es ese hombre que vemos en imágenes, no sé si ya es el que tiene el sombrerito para ahí, que casi siempre estamos viendo en este tipo de asalto. Y ayer nos decía Luis Gavilande que la policía del Alto Paraná cree que hay un grupo, por lo menos, integrado por 20 delincuentes y que se van dividiendo en grupos para cometer asalto. A veces se intercambia monumentaria. Es muy similar al grupo, ¿te acordás de Amado Benítez, que integraba equipos dependiendo de la zona? Siempre con la misma forma de actuar, pero era de acuerdo al conocimiento que tenía, ¿te acordás? Yacarepo, en la zona de Villa Ayes y así, distintos grupos que se integraban. Ahora, evidentemente manejaban información que esa transportadora sí llevaba celulares y la transportadora no tiene la cantidad de los celulares, sino el que va a recibir o el que está enviando esos celulares. Tuvimos información, ¿verdad? Que parte de 10 o 12 sujetos visitaron la empresa de transportadora San Ignacio, en kilómetro 5 y medio. Redujeron primeramente al guardia y después entraron en el interior de la empresa. Le redujo a 21 personal del mismo. Al ingresar dentro del predio, ellos le redujo a los personales y le preguntó dónde están las cajas de los celulares. Solamente y netamente a eso se dedicaron. ¿Y finalmente encontraron esas cajas? Sí, finalmente encontraron por la violencia que actuaron. Uno de ellos tal vez le dijo dónde se encontraron y agarraron y se escaparon al lugar. ¿Cuántos celulares serían? ¿Son tres cajas? Tres cajas de celulares que no se sabe de quién serían y cuántos celulares estarían en cada caja. Pero son de alta gama. Presumiblemente son de alta gama. Ellos tenían dinero guardado ahí en el local, pero ni un momento preguntaron del objetivo de dinero ni nada. ¿Son 250 millones de guaraníes? Las cantidades de CETA no sabemos ahora, pero de Teñana, buenas cantidades.